Bosa con Valdés Estamos hablando hoy de la importancia de la producción, tanto para la defensa nacional como para la estabilidad social de cualquier país. Si la gente no come, evidentemente el Estado entra en crisis, porque la gente entra en crisis. Tú has venido trabajando hace mucho tiempo, nosotros estuvimos aquí en el programa hace algún tiempo, hace no sé si un par de años, y tú comentabas la importancia, sin duda de la producción, pero la importancia, la mayor importancia en el primer eslabón de la producción agrícola, y es la semilla. Podemos producir lo que nos dé la gana, pero si no producimos la semilla tenemos la misma debilidad. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, fundamentalmente en el tema de la papa que ustedes los han trabajado? Bueno, buenos días. Como ya se sabe, la crisis nos ha apretado mucho y nos ha enseñado y nos empuja a que tenemos que producir. Pero uno de los enlabones que usted habla es la semilla, porque nosotros somos soberanos, independientes de todo lo que nos pase, cuando tengamos nuestra semilla. Venezuela no ha sido así. Venezuela, por la demanda de la producción de petróleo, saque petróleo, mándenos todas las semillas y nosotros producimos. Y eso, así, mire lo que estamos pasando. Ah, pero una de las partes, nosotros hemos avanzado en el tema de la semilla de papa. Ya mucho al presidente le hemos dado semilla y él ha producido sus papas, pero semillas de alta calidad. Entonces, cuando hablamos de la soberanía y la producción del país, tenemos primero en las semillas. Por lo menos en papa, nuestra organización que se llama PROIMPA, Productores Integrales del Páramos, tenemos 20 años, vamos a cumplir 20 años. Y nosotros nos fuimos por la producción de semillas y nos organizamos para obtener nuestra propia semilla y no depender de lo que nosotros peleamos mucho por el tema de la importación de semillas. Hasta hace 3 años que no se importa semillas. ¿Por qué? ¿Se está produciendo ya las semillas? Ya las semillas se están produciendo. Nosotros, en los Andes, se están produciendo las semillas. La gente, los que viven de la importación, andan peleando todavía que quieren traer semillas. Pero nosotros les decimos que la gente tiene que aprender a producir sus semillas. Y nosotros, eso no es cosa del otro mundo. Aquí se hace ciencia y tecnología. Se transferió ciencia y tecnología y nosotros lo absorbimos como campesinos, como productores. Nos organizamos, nos formamos y ahí está. El Estado puede decir ahorita, el Estado junto con los productores, somos soberanos en semillas de papa. Ah, que la gente de Lara, de Chirgua, de donde dependían de semillas importadas, que pueden decir otras cosas, pero ellos se está creando con el Estado, a través de CODECY, que es una empresa que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los núcleos de semillas. Se le lleva a cinco productores, se forma, se lleva, se le da un curso, que nosotros lo damos, y de ahí se le dan los tubérculos como estos. O sea, ¿esto es semilla? Esto es semilla. Esta es la semilla, la semilla pre-básica llamamos nosotros. La primera que sale del invernadero ya para campo, para multiplicar. ¿Por qué tenemos que multiplicar nosotros la semilla? Porque nosotros sembramos, en una hectárea se sembran dos mil kilos, entonces tiene que su... O sea, nosotros para sembrar treinta mil, que es lo que dice, que sembramos nosotros, que es lo que han dicho, entonces tenemos que tener tres millones de kilos. Ok. Para producir las treinta hectáreas. Pero además nosotros, eso ya hay semilla, y la gente guarda, en los Andes guardan la semilla. Lo que pasa es que en el centro, Lara, Carabobo y Aragua no guardan la semilla, sino que traían importadas, y vendían todo, y del otro año traían... Mientras nosotros tenemos la cultura de guardar la semilla, todos los años guardan la semilla. Entonces nosotros en los Andes, y además la papa es de los Andes. De los Andes. De todos los Andes, pues. Desde aquí de Lara hasta la Patagonia, es la papa. Así es. Ahí también trajiste semilla de trigo. ¿Se está produciendo trigo en los Andes venezolanos actualmente? Claro, nosotros siempre hemos producido trigo, desde que la conquista, pues. Nos trajo la trigo, y allá todavía hay molinos con agua, que se mueven con agua, con piedra, que se mueve el trigo. Y ya van dos años de esta crisis que nos agarró, ya tenemos más de doscientas hectáreas. En el municipio, en Cuchillo, hay más de doscientas hectáreas. Y se está produciendo, no en Cuchillo, en Trujillo, en Táchira, aquí mismo en Caracas. Yo he visto experiencias que la gente, que son andinos, que producen trigo. Se ha visto que también el Estado, en los valles de Tucuturismo, también tienen trigo. Lo que pasa es que eso es un negocio. Entonces, mandan eso para el páramo, allá, y es mejor traer trigo. Y ahora somos dependientes de trigo, porque usted ve, uno, nosotros vivimos, comemos arepa. Aparte de la papa, comemos arepa. Claro. Pero la gente en la ciudad come pan, y eso se introdujo. Entonces, eso es la demanda grande. Y uno de los seis rubros que come el mundo, nosotros no escapamos de eso. Comemos papa, azúcar, maíz, arroz, trigo, y la parte de la carne. Claro, aparte de proteínas. Eso no lo... nosotros no escapamos de eso. Claro. Ah, y en eso, ¿en qué somos soberanos? En papa. Porque desde la semilla la pusimos aquí en Venezuela, allá. Pero entonces ya, el trigo, tenemos que llegar a eso. Pero el café, en el café no se importa semilla. En el cacao tampoco. En los cambules tampoco. En el ñame, en los cumes, eso no se importa. Pero importamos en qué? En lo que es las ramas, que llamamos nosotros. Que lo usa toda la gente para los guisos. El cebollín, el tomate, el pimentón, el ajedrez. ¿Se importa semilla para eso? Todo se trae de eso de afuera. La berenjena, eso se trae... La zanahoria se trae de afuera. Y nosotros tenemos condiciones. Y aquí, el comandante Chávez, él mandó a gente a formarse afuera. Yo fui uno de esos. Y fui a ver a Argentina cómo se produce la semilla. Eso es cosa... eso no... Nosotros estábamos con los ojos tapados. Eso no es cosa del otro mundo. Lo que hay que es formarse. Y tener la voluntad. Y ver el sistema. Es que hay que producir... Hay que producir la semilla. Porque yo hablo del... Usted que habla de la economía. Y yo digo, si nosotros en la economía no somos soberanos, no comemos, ¿qué pensamos? Ahí no hay economía que valga. Porque usted tiene que comer... Yo pongo este ejemplo. Nosotros... El ser humano depende de tres ministerios. Ahorita está del cuarto, porque lo formó Chávez. Pero usted cuando nace, ¿para dónde va? Usted va a un ministerio, que es el Ministerio de Salud, donde usted lo sacan y de paso le dan una nalgada para que uno despierte y ponga... Y de ahí va al otro ministerio. Al Ministerio de Educación, que lo enseña a caminar, que no se calla, que tal. Ajá. Y el otro es que le pegan a uno porque no le gusta la cebolla, no le gusta... Coma. Ministerio de Alimentación. Ajá, el Ministerio de Alimentación o el Ministerio de Agricultura, pues. Ajá, que es el que tiene que ver con esto. Pero a mí la Universidad de la Vida me ha dicho que usted puede 10 años que no visita un médico. O hasta más. Usted puede, sin saber leer y escribir, puede hacer otras cosas. Otras cosas que ha visto, la experiencia lo ha visto. Lo que uno no puede decir, con eso no quiere decir que uno no estudie, no, eso es otra cosa. Pero en la Universidad de la Vida ha sido así. Pero usted, usted no deja de comer, 3 veces al día come usted y hasta 4. Entonces, ¿cuál es el más importante de los tres que usted y yo le menciona? Es la alimentación. Además que la salud está relacionada con lo que uno come. Porque en la medida que tú te alimentes mejor, menos necesidad tienes de ir al médico. Y eso es cierto, eso es cierto. Y Venezuela tiene condiciones suficientes para producir todo lo que consumimos, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el mayor esfuerzo que debe hacerse, Gerardo, desde tu perspectiva? Nosotros tenemos pequeños agricultores. Tú me comentabas que en el último censo donde ustedes participaron, se censaron 500 mil personas. O 500 mil productores en todo el país, ¿cierto? Estamos hablando que eso equivale al 1.6% de la población. Es realmente poco para emprender una producción que pueda satisfacer las necesidades de la mayoría de los venezolanos. ¿A dónde, según tu perspectiva y tu experiencia, se debe hacer el mayor esfuerzo para incrementar la producción agrícola en Venezuela? Bueno, primero, sobre todo, la producción de semillas. Ok. De los rubros que más consumimos nosotros. Debe ser maíz, o sea, empujar, debe ser maíz, debe ser arroz, que ya hay unos índices muy buenos por ahí en los indicadores que hay arroz. Porque nosotros fuimos exportadores de arroz. De arroz, sí. Ah, bueno, entonces, no, no, lo podemos hacer, pero aquí tenemos que juntarnos. Porque el problema es que estamos muy, muy, el productor primario, este, no, 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 no entendemos, pues. No, que me traigan la semilla, que me pongan y yo siembro y listo. Mientras hay unos que ya nos hemos ido formando y necesitamos, tenemos la necesidad de producir las semillas y de formarnos. Entonces, la necesidad nos ha ido llevando a... Yo digo que nosotros, el ser humano, y en Venezuela, que somos una cultura muy diferente de un mundo, este, aprendemos a los golpes, a los carajazos. Y eso, eso ha sido, la experiencia nos lo ha dicho. Entonces, la gente ha entendido que hay que producir, pero uno que tiene, nosotros debemos cumplir 20 años como organización, como, como, como socios de Proimpa y como fundadores de la, de la organización. Tenemos que producir la semilla, porque de ahí depende todo. Depende todo, la producción del país. Y la, y el Estado, que debe, que lo está haciendo, aportar, aportar más, empujar más. Porque se han hecho, son intentos, pero hay que hacerlos mucho más grandes. Así es. Mucho más, y otra de las cosas es, que el Estado tenga en el poder la comercialización, que eso se ha descuidado. Y la distribución, que ahorita ya uno escucha, la distribución, porque por ahí es donde nos han fregado nosotros. Así es. Porque yo produzco en Mérida, a un costo, y aquí el trabajador paga, o el consumidor paga una cosa, que yo, si nosotros tenemos la distribución desde, desde donde se produce, al consumidor, eso bajaría, y el sueldo les rendiría. Así es. O sea que, en ese, en ese, en ese eslabón de la distribución, hay una gran, hay una gran instrucción. Claro, lamentablemente, acabó el tiempo del programa. Necesitamos otro programa para seguir conmigo, porque este tema es fundamental, y la gente, por supuesto, a nuestro pueblo le interesa. Mil gracias, hermano, por... Tranquilo, estamos a la vuelta, por ahí, cuando... ...por atender a nuestro llamado. Yo sé que sí. A ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares, y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves, a las diez y media de la mañana, por el canal Que No Amarga Tu Vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.